Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo